Me vuelve loco cuando, cuando baila A mí me gusta esa, esa vaina Oye, 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 oye Yo quiero eso Oye, 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 oye Estoy en proceso You know what you do with the body Se que bailando no vale Get in it, what you need, dale Oh nana, oh nana No one like you, tú sabes Give me a shot and I won't miss I'll make it back to your head switch Oh nana, oh nana See you fucking on the floor Like you fucking on the show Make it pop, make it drop When I see you get low, 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 down, down, down Dale hasta majo Uno, dos, tres, dale Uno, dos, tres, dale A mi me gusta esa, esa vaina Oye, 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 oye Yo quiero eso Oye, 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 oye Estoy en proceso Got my hands up on her hips When she dips, I dip, we dip Hasta abajo, let it drip Now I'm lit, she lit, we lit Dice pásame otro atado Estamos empezando Vamos ponernos otro If you're ready, let's go So hands up high Manos arriba Let's go on high Y todo día Y todo día Y todo día Oye Dale hasta majo Eche pa'ca mujer Dale pa'bajo, yeah Ella es salvaje Que tigre Eche pa'ca mujer Dale pa'bajo, yeah Ella es salvaje Que tigre Oye Oye